Bueno Gonzalo, de ser electo intendente, ¿cuál sería tu primera medida de gobierno? Bueno, mi primera medida de gobierno y casi como una cuestión de salvaguarda personal y a la administración, es la de poder generar una auditoría externa, contable y financiera, porque entendemos que es necesario que para poder transformar la realidad de la ciudad, pero también de la administración municipal, es necesario conocer el estado del estado, con mayúscula, y para eso es necesario poder tener información precisa y saber de dónde partimos para el lugar al que queremos arribar. Por eso creo que la universidad, en este caso la Universidad Nacional de Rosario, a través de su facultad de ciencias económicas, debería llevar a cabo una auditoría que pueda ser objetiva y que nos pinte la realidad con la que nos vamos a encontrar de asumir el 10 de diciembre. Claro, y en función de eso, ahí, optar y ver... Y en función de eso, poder tomar las decisiones correctas, pero también por una cuestión de, como te decía anteriormente, salvaguarda de la propia administración que recién se inicia. Creo que eso dividiría las aguas y nos permitiría discernir cuál es el estado en el que nos encontramos y cómo queremos también proyectar el gobierno que se inicia. Eso como una cuestión coyuntural, pero también, como segunda medida, es necesario poder encarar de una vez y para siempre un plan de recupero de nuestro frente costero que pueda dotar de infraestructura necesaria para que los villenses puedan disfrutar de este gran balcón al río que tenemos, que tiene una extensión de 5 kilómetros, y por supuesto, no es una cuestión que vamos a resolver solo nosotros, pero sí dejar establecido como política de Estado para los próximos intendentes que vengan que es necesario recuperar este frente costero, que las familias que viven allí requieren o merecen una mayor dignidad a la hora de desarrollar su vida, y por supuesto, que Villa Constitución sea para los habitantes de Villa Constitución, pero también para toda la región, un punto de encuentro que se pueda ir desarrollando el microturismo y que a su vez los vecinos y vecinas puedan disfrutar de ese lugar. ¿Quién tiene que ver con lo que te quería preguntar? Con la segunda pregunta que es, ¿en qué aspectos considerás que debería mejorar la ciudad? Bueno, ¿y cómo lo harías? Me parece que, bueno, tiene que ver un poco esto que vos estás planteando. Sí, a mí me parece que Villa Constitución, por su cultura, por su tradición, pero también por sus potencialidades, merece una vuelta de rosca en el entramado productivo de la ciudad y creo que el Estado no puede ser ajeno a ello. Nosotros hoy por hoy, dentro de la organización municipal, contamos con una agencia de desarrollo económico y Villa Constitución, como te decía anteriormente, merece una impronta mayor. La primera medida en ese aspecto debe ser la de crear la Secretaría de Desarrollo Económico, como existió en otra oportunidad, porque Villa Constitución tiene todas las potencialidades para poder, en ese sentido, destacarse, porque tiene una ubicación estratégica, porque tiene recursos naturales y porque tiene fundamentalmente recursos humanos con la capacidad de emprender desarrollos productivos que transformen Villa Constitución y que a su vez generen puestos de trabajo. Así que en ese sentido lo entendemos fundamental, vital. Y a su vez, creo que el Estado y la administración debe ser quien intermedie entre el privado, nuestras pymes y los entes de financiamiento, ya sean estatales o privados, para que haya una mayor vinculación y el Estado debe ser garante de esa sintonía que se debe generar entre el capital y el sistema productivo. Villa Constitución tiene una enorme capacidad y entramado industrial y empresarial para poder insertarte en las nuevas cadenas de valor que tienen que ver con la energía o con el agro. ¿Esto sería, por ahí, tal vez cambiar un poco este perfil industrial o metalmecánico que tiene la ciudad? No sé si cambiar es la palabra. Yo creo que hay que dinamizarlo y generar la inserción de las pymes, sobre todo de Villa Constitución, en este sistema de agregado de valor que tiene que ver con los nuevos modelos productivos, como son la energía. Creo que el sur de nuestra nación, a través de Vaca Muerta, más allá de todo lo que se puede decir, pero hay un proyecto que está caminando en ese sentido y Villa Constitución tiene mucho para aportar. Sin que muchos lo sepan, en Villa Constitución ya hay siete empresas que forman parte de esa cadena de valor, de esa cadena productiva, con proyectos en los que han participado, como proveedores. ¿De energías renovables me estás diciendo? Te estoy hablando de Vaca Muerta. En las energías renovables también es un campo en el que se debe seguir inspeccionando, que se debe seguir incursionando, y te vuelvo a decir, Villa Constitución tiene mucho para aportar. Así que creo que hay una enorme potencialidad, pero hace falta un Estado garante de esa intermediación y de ese vínculo que se debe generar entre capital, entre financiamiento y las nuevas cadenas de valor que la Argentina tiene por delante. Con respecto, también está relacionada las políticas que aplicarías para generar empleo y el desarrollo económico en la ciudad. Bueno, eso es lo que te decía anteriormente. Creo que hay una fuerte vinculación que se debe realizar, pero que debe ser el Estado y la administración, el gobierno, el que pueda intermediar y el que pueda ser el garante de esa necesidad. De que los empresarios locales tengan campo de acción y puedan de esa manera generar más inversiones en nuestra ciudad, pero afuera también. Villa Constitución no es ajena a una realidad nacional, que es que el 55% de las empresas están funcionando. Hay un 45% de su capacidad ociosa. Eso, por supuesto, que tiene que ver... O sea, a la mitad. Exactamente. Hay un 50% casi de la capacidad del empresariado local, pero también argentino, que se encuentra ociosa porque no hay mercado interno, porque las importaciones han atacado fuertemente al consumo, mejor dicho, a la producción, por el consumo de importaciones y porque el panorama exterior genera que no haya mercado afuera. Gonzalo, vos cuando planteás esta sinergia un poco entre lo público y lo privado para generar el desarrollo, ¿tiene que ver también con una política que venga enlazada con la provincia, con políticas provinciales, como para que un municipio solo pueda avanzar en ese sentido? Sin duda. Hay un compromiso del candidato gobernador Antonio Bonfatti que tiene que ver con la creación de un fondo especial de 5.000 millones de pesos para insertarlo, inyectarlo al sistema productivo a través de la entrega crediticia o también de capital semilla para aquellos que son emprendedores, que se otorgan a través de subsidios para que no tengan que estar la obligación de la devolución de los mismos a través de un crédito, sino que pueda hacer un espaldarazo para comenzar su actividad. Creo que este sistema que se está pensando desde el gobierno provincial a través de la recuperación de una banca pública, que en su momento ha sido el banco de la provincia de Santa Fe, que en los avatares de los 90 los hemos perdido, los santafesinos, necesitamos recuperar una herramienta financiera que le permita a los pequeños y medianos productores, al sector del agro que también tiene mucho para aportar, poder contar, como te decía anteriormente, con esta herramienta financiera. Y en ese sentido tampoco podemos escaparnos, tenemos que hacernos cargo desde lo local para poder intermediar y también incluso con otros órganos del Estado, como puede ser el nacional o supranacionales que también existen a través del Banco Interamericano del Desarrollo, que puedan colaborar. Y no quiero dejar de también mencionar la importancia que tienen dos áreas que se encuentran muy desprotegidas y poco atendidas en lo local, como son la economía social, donde hay muchos emprendedores, trabajadores de la economía social que desean emprender, a pesar de que hay un entramado muy pequeño. Y faltan herramientas. Faltan herramientas, sobre todo crediticias y de asesoramiento, porque muchas veces están las ganas, pero no se cuentan con los recursos subjetivos para poder encarar esa relación. Y también el turismo, que no vamos a pensar en una ciudad como puede ser Mar del Plata o Villa Carlos Paz, pero sí en el microturismo que genere una dinamización de la economía local a través del comercio y a través de la hotelería o de la pequeña producción. Y esas son dos cuestiones, el microturismo y la economía social o el emprendedurismo, dos cuestiones estratégicas que se están desarrollando en el país entero, pero que desde lo local sigue siendo una asignatura pendiente. Y son dos herramientas para dinamizar la economía sustentablemente, que también eso es lo que tenemos por delante, pensar en un sistema productivo amigable con el medio ambiente. ¿Qué mensaje, para cerrar, qué mensaje le dejarías a la comunidad? Bueno, a la comunidad de Villa Constitución, que las elecciones del 28 de abril nos han dejado como mensaje que hay una posibilidad de poder generar un cambio que Villa Constitución se merece, pero también hay una posibilidad de continuar con este modelo de gobierno que para nosotros ha dejado, después de tres años y medio, casi cuatro, enormes deudas a la sociedad, que se ha presentado como una gran esperanza y eso se vio reflejado en el enorme caudal electoral con el que llegó al poder y eso se ha ido desgranando con los años y con los meses. Así que entendemos necesario poder generar o poder posicionarnos en ese lugar de renovación que Villa Constitución se merece. O sea, hay dos caminos posibles, uno es la continuidad de este modelo político que gobierna la ciudad, o el otro, un modelo político de renovación, pero también de experiencia, pero fundamentalmente que con transparencia y honestidad quiere gobernar los destinos de Villa Constitución y eso es lo que nosotros aspiramos a ocupar. Decirle a la sociedad que dentro de esos dos caminos posibles nos acompañe y que queremos transformar a Villa Constitución con planificación, con obra pública, con desarrollo productivo y a esa tarea los convocamos, a que nos ayuden a poder poner en la misma sintonía a Villa Constitución con el gobierno provincial, porque eso va a representar una enorme cantidad de oportunidades para el desarrollo de Villa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, gracias Gonzalo. Muchas gracias. Gracias.